Bueno, ya hemos puesto el pico en la máquina, ya tenemos la herramienta porque, bueno, pues se ve que aquí hay que picar. Hay más hormigón del que a primera vista puede parecer. El estribo derecho este tiene hormigón, aquí en el centro. Y bueno, vamos a ver. Bueno, ya vamos abriendo un poquito el vertedero por esta parte. La idea es deshaguar el vaso por esta parte, más cercana por la derecha, para poder ir progresando hacia... Mira, ahí vemos bloques de mampostería. A un lado, al otro. Bueno, mira, se va liberando. Ahí tenemos un poco de hidratación de caudal, importante. Y allá vamos. Gracias. 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 Gracias.